Muy bien, llegamos a las 10 de todos. A las 10 de todos y yo tengo aquí los artistas que han tenido más números uno en Estados Unidos en la música. Así es, como que los sencillos que han llegado al número uno de popularidad. Sí, al número uno, exactamente. Bueno, y yo también hago un recuento, pero de los 10 países o de los países donde más nacimientos hay. ¿México está? No, pero está la Salvia Landi. Ay, me lo imaginé, ¿no? Aquí está. Las 10 de todo, este día descarga la información sobre los artistas con más canciones en el número uno en los Estados Unidos y los países con mayor número de nacimientos al año. Los 10 artistas con más números uno en Estados Unidos. El lugar número 10 lo ocupan tres grandes. Paul McCartney, Sir Elton John y The Bee Gees con nueve sencillos en primer lugar. El lugar número 9 lo ocupa Stevie Wonder. En el octavo sitio está Janet Jackson con 10 número uno. En el séptimo lugar está la cantante Whitney Houston con 11 sencillos que llegaron al número uno. En el número 6 están The Supremes. El número 5 lo ocupa Madonna con 12 números uno en la Unión Americana. El número 4 es para Michael Jackson con 13. El número 3 para Mariah Carey con 16 número uno. El número 2 es para el siempre rey del rock Elvis Presley con 18. Y el primer lugar con 20 sencillos que llegaron a número uno en los Estados Unidos son los Beatles. Los 10 países con más nacimientos al año. 10. La República del Congo con 2.798.000 nacimientos. 9. Etiopía con 2.860.000 nacimientos. 8. Brasil. Alrededor de 3.100.000 nacimientos. 7. Estados Unidos. Con 4.264.000 nacimientos al año. 6. Bangladesh. 4.417.000 bebés anualmente. 5. Pakistán. 4.919.000 nacimientos. 4. Indonesia. Poco más de 4.960.000 nacimientos. 3. Nigeria. 5.428.000 bebés al año. 2. China. Con 17.778.000 bebitos nuevos. Y 1. India. Con la mayor cantidad de visitas de la cigüeña en un año. 24.073.392 nacimientos. Bien, hasta aquí con las 10 de todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!